La chica que quiero yo Si así se llama la chica que quiero yo Se llama Toña Toñita y es todo mi adoración Si así se llama la chica que quiero yo Se llama Toña Toñita y es todo mi adoración Si algún engaño tuviste conmigo no lo tendrás Juro que yo te quiero y es cariño de verdad Despierto a la medianoche, despierto pensando en ti Y me pregunto yo mismo si algún día serás de mí Si así se llama la chica que quiero yo Se llama Toña Toñita y es toda mi adoración Si así se llama la chica que quiero yo Se llama Toña Toñita y es todo mi adoración Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se llama Toña Toñita y es toda mi adoración Sí, así se llama la chica que quiero yo Se llama Toña Toñita y es toda mi adoración